Vamos a hacer una pausa en el análisis de la situación de lo que se está viviendo Ucrania y vamos a analizar el tema económico, que es tal vez una de las primeras señales de lo que se puede venir sobre esta crisis económica a nivel mundial. Está con nosotros en el estudio Daniela Blandón de la redacción económica de France 24. Daniela, bienvenida al estudio. Y comencemos por los indicadores. ¿Cómo se movieron las principales bolsas en la jornada de hoy? Pues Santiago, hubo sorpresas. Todos se imaginarían que todo iba a estar en rojo, pero ya le voy a demostrar que no. Fue un bastante mal día para algunos mercados bursátiles. Iniciamos con Rusia. El índice principal de la bolsa de Moscú cayó 33,28%, pero llegó a bajar hasta un 45% y tuvo que suspender operaciones en determinado momento. En Europa hablamos, Santiago, de los tres países, o tres mejor de los países, con su banca más expuesta a Rusia, que son Italia, Francia y Reino Unido. Todos tuvieron pérdidas de alrededor del 4%. Ahora, si vamos a Wall Street, ahí es donde viene la sorpresa. Venía con esta misma tendencia hasta que habló Joe Biden. El índice Nasdaq, que es el que agrupa a las tecnológicas, por ejemplo, se disparó en casi un 4%. Y si nos vamos para América Latina, pues se contagió de Nueva York y moderó sus pérdidas que tenía al inicio de la jornada. Hablemos ahora, Daniela, de las sanciones que ha impuesto Occidente. Lo veíamos, lo analizamos al inicio del programa, las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea, que el mismo presidente Biden ha dicho que esto va a ser en un mediano plazo. Esto no va a tener consecuencias inmediatas. Pero, ¿qué es lo que han dicho en materia económica? Pues anunció Santiago inicialmente cuatro o sanciones contra cuatro grandes entidades financieras rusas, entre ellas BTV, que es el segundo mayor banco del país. También nuevos castigos económicos a poderosos oligarcas cercanos al Kremlin, quienes no podrán ni siquiera realizar transacciones con bancos estadounidenses. Escuchémoslo. Y estamos en un consenso completo. Limitaremos la capacidad de Rusia de hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes. Hemos congelado el banco ruso más grande, que tiene al menos un 30% de toda la economía rusa por sí mismo. Lo hemos recortado del sistema financiero de Estados Unidos. Y hoy también estamos bloqueando cuatro bancos más importantes. Eso significa que cada bien que ellos tienen en Estados Unidos será congelado. También anunció Santiago del Reino Unido lo que llamó el mayor paquete de sanciones que el Kremlin haya visto jamás. Vamos a ver. Dijo que congelará los activos de los principales bancos. También legislará para impedir el acceso a financiación de empresas rusas. Vetará a la aerolínea Aeroflot. Y limitará los depósitos de ciudadanos rusos en bancos británicos. Además, restringe las exportaciones hacia Rusia. Algunas de estas medidas apuntan, Santiago, directamente a los oligarcas cercanos a Putin, como por ejemplo Kirill Shamalov, quien es el multimillonario más joven de Rusia y es el exesposo de su hija, Katerina. Pues esta fue la respuesta también del presidente Vladimir Putin, quien se reunió con empresarios. Rusia sigue siendo parte de la economía global. Y dado que todavía es parte de la economía global, no vamos a dañar el sistema en el que participamos. Creo que nuestros socios deberían entenderlo y dejar de intentar sacarnos del sistema. Pero aún así impondrán esas restricciones por razones políticas. Daniela, hace Beto de Aeroflot, la aerolínea nacional rusa. Si hay una ruta lucrativa para esa aerolínea es la ruta Moscú-Londres. Mueve muchísimos pasajeros y carga. Ese Beto va a significar mucho en las arcas de Aeroflot. Y también la ruta desde Moscú a Nueva York. La aerolínea tiene un mercado, un monopolio completamente absorbido por ellos. Y eso va a generar problemas ahí económicos. Por lo menos algunos números sí le va a afectar a la aerolínea rusa. Esto en cuanto a Rusia, las consecuencias con estas sanciones que le impone Occidente. Pero esto también afecta de alguna forma a los ucranianos. ¿Qué consecuencias inmediatas va a sufrir este país? Pues Santiago, y es que como en todo conflicto los primeros damnificados son por supuesto los ciudadanos, en este caso de Ucrania. Se comenzaron a ver largas filas de gente tratando de acceder a sus ahorros, por ejemplo en Donetsk. Muchos de ellos están tratando de evacuar el país con estos ahorros. Esto fue en un pequeño pueblo llamado Slovyansk, no muy lejos de uno de los puntos más intensos del ataque que está llevando a cabo Rusia. También se prevé desabastecimiento, Santiago, porque hay miles de personas intentando comprar medicamentos y alimentos para abastecerse en esta situación. Abastecerse porque no saben cuánto va a durar esta incursión militar. Pasemos ahora al siguiente nivel de lo que puede traer esto en materia económica y son las consecuencias a nivel mundial. No solamente Europa, no solamente el este de Europa se va a ver afectado. Esto va a comenzar a volverse un efecto de bola de nieve y también va incluso a golpearnos en cierta forma aquí en América Latina. Claro que sí, Santiago. Y es que nosotros consultamos con varios expertos y la mayoría coincide en que este abanico de sanciones no va a servir para disuadir al presidente ruso de sus ataques contra Ucrania. Y lo que sí va a hacer es afectar al resto de la población. Consultamos con Mauricio Cárdenas, Santa María, quien fue ministro de Hacienda de Colombia y esto nos dijo. Yo creo que hay dos elementos. Uno, Rusia no es una democracia. Entonces, la presión que ciertos sectores, sectores empresariales, sectores económicos puedan hacer sobre Putin para que cambie su postura, pues no es la misma que ocurriría en una democracia donde hay un presidente que tiene que hacerse elegir y que tiene que responder a un electorado. Entonces, esa es una diferencia importante. Y segundo, Putin debe haber calculado cuál es su verdadera capacidad ofensiva y por cuánto tiempo puede sostener la economía rusa y los ingresos para hacer este tipo de agresiones militares. No creo que lo estén sorprendiendo esas medidas. Daniela, también importante analizar la dependencia que tiene Europa del gas procedente de Rusia. Son muchos países de la Unión Europea que dependen 100% del gas de la Federación. Claro, Santiago. Y otro aspecto muy interesante en el que coinciden los expertos es que justamente estas sanciones no solamente van a afectar al que las recibe, sino también al que las impone. Y es que Rusia no es un gran país industrial y la mayoría de sus ingresos proviene de hidrocarburos y de alimentos. Europa es un gran consumidor de petróleo y gas ruso. Eso hay que decirlo. Hay países como Macedonia del Norte que le importan todo su gas o Finlandia o Letonia o Serbia que son casi dependientes. Alemania, por ejemplo, importa la mitad de su gas desde allí y Francia una cuarta parte. De ahí lo estratégico Santiago del gasoducto Nord Stream 2, cuya capacidad va a duplicar el envío de gas hacia Alemania y que ya sabemos pues está construido desde el año pasado, pero no tiene todavía la certificación alemana y es muy posible que no la tenga en mucho tiempo. En todo caso, hay pocas alternativas para llenar el vacío si se interrumpe el suministro de gas ruso a Europa, que importa el 60% del hidrocarburo que consume. Aunque para Rusia también es un golpe no tener a quién venderle su gas, pues Europa es su principal mercado. Algo parecido sucede con el petróleo. Escuchemos. Rusia es un jugador muy importante en el mercado de hidrocarburos. Digamos que su gran relevancia desde el punto de vista económico está en ese frente. Es el tercer productor mundial de petróleo después de Estados Unidos y de Arabia Saudita, pero es un productor con la capacidad pues de alterar lo que pasa en el mercado petrolero a nivel global. Entonces, bueno, esto va a afectar no solo los ingresos de Rusia, porque Rusia deja de recibir los ingresos por petróleo, pero también los consumidores mundiales que tienen que pagar un precio más alto por el petróleo, la gasolina, el diésel, etcétera. ¿Y qué otros mercados cercanos no pueden suplir la cantidad de petróleo y de gas que necesita la Unión Europea? El mercado de Azerbaiyán no lo puede hacer, que es un país más o menos cercano, y las sanciones con Irán tampoco le permite acceder fácilmente a petróleo o gas de ese país asiático. Pasemos ahora a analizar las consecuencias que tiene para nuestra región en América Latina. Pues mire, parte de lo que decía el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, está relacionado con el petróleo y es que, por ejemplo, hoy la jornada sí fue muy buena para los commodities. La referencia brente para el mar de Europa pasó inclusive los 100 dólares por barril, un nivel que no se veía hace más de siete años y cerró levemente el jueves por debajo de ese valor. Escuchemos cuál es el análisis también que hace él sobre cómo estos precios del petróleo impactan directamente a América Latina. Ahora, América Latina tiene el efecto colateral de los mayores precios del petróleo. Esto para países exportadores de petróleo como México, Colombia, la propia Venezuela, Brasil, un poco Argentina. Pues son efectos positivos, pero al mismo tiempo hay un efecto negativo y es la falta de confianza en la economía global, el desaliento de la economía global que obviamente juega en contra. Entonces yo diría que hay un efecto positivo por un canal, pero hay efectos negativos por otro. Y muchos también se estarán preguntando qué va a pasar con las monedas. Y es que las monedas también se resienten, Santiago. Yo no sé si usted recuerda cuando usted estuvo en Suiza. En Rusia, ¿cuánto le daban por un dólar? En ese momento a mí me tocó un boom petrolero precisamente en Rusia. Entonces el rublo ruso era carísimo. No recuerdo tanto, pero era muy caro. Pues mire, este jueves llegó a un mínimo histórico. Llegó a caer 4,5% hasta los 85 rublos por cada dólar. Eso es un mínimo histórico. Y esto tiene una explicación, Santiago, y es que los inversionistas sacan todo lo que tienen en acciones y se meten en activos refugio como el dólar o como el oro inclusive. Y por eso es que suben los precios de los commodities o el precio del dólar. Es decir, las monedas siguen perdiendo valor contra el dólar. Y esto seguramente va a seguir pasando. Y eso afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos rusos de a pie. Daniela, muchas gracias por este reporte, este completo análisis de la situación económica. Todo relacionado en materia económica con esta invasión militar de Rusia al territorio ucraniano.